Sistema de medición del timbre mediante Sonic Visualizer. Abrimos el programa. Mediante el icono de carpeta, seleccionamos el archivo a medir. Mediante el menú Pane, abrimos un espectrograma de picos. Podemos elegir el color para una visualización en blanco y negro. Observamos en la forma de onda la nota que queremos analizar. Ahora, mediante las ruedas vertical y horizontal, ajustamos para una correcta visualización de los cinco primeros armónicos. Vemos la fundamental y el segundo y tercer armónico de la nota Sol que hemos querido analizar en este caso. Y con algún nuevo ajuste conseguimos visualizar los cinco primeros armónicos. A continuación, mediremos cada armónico en un punto temporal determinado. Seleccionamos la fundamental y podemos visualizar que está a menos 16 decibelios a escala completa, dBFS. Vemos el segundo armónico a menos 24 dB. Del mismo modo, encontramos el tercer armónico a menos 22 dB. El cuarto armónico suena a menos 28 dB. Es importante recordar que la amplitud de cada armónico evoluciona a lo largo del tiempo. El cuarto armónico suena a menos 24 dB. Es importante recordar que la amplitud de cada armónico se utiliza en este caso. Gracias.